Pues vámonos a comprar un detallito a Diana porque hoy es su cumpleaños y vamos a ir a comprarle algo, ¿verdad? ¿Algo que le gusta? No, no, esta está bien inspirada comiendo pan, ¿sabe qué? Es la paleta de chocolate, le pone chocolate. Bueno, pues vamos a ir a comprarle un detallito a Diana por su cumpleaños. Aquí es donde voy a llegar a comprarle un perfume a Diana, uno que escuché que quería, pues vamos a comprarlo. Bueno, pues aquí con lo primero que empezamos, empezar a oler todos los perfumes que tienen de muestra. Así ya vamos a la segura, cuál es el que nos gusta. Yo dejo acá a este y le doy una pasadita a la blusa también, pues no me gustó mucho este. Vamos a calar el del zapatito rojo, este más o menos. Quizá le andaba calando otro, dice, ay, este con este me desmayo. Y bueno, ahí está. Pues ya llevamos el perfume que le compramos a Diana, vamos a pagar para irnos a comprarle su pastelito. ¿Cómo que no? Vamos a llegar aquí a comprar su pastel a Diana. Aquí venden unos pasteles tan deliciosos. Y miren también qué bonito tiene adornado. Bueno, a lo que vamos, vamos. Mira nomás, mira nomás, qué delicia de pastel. Pero hoy no le voy a llevar pastel porque va a ser algo familiar y hace que el pastel nunca se lo comen. Así es que le vamos a llevar uno que se llama cheesecake. Y no puede faltar también que el panecito, aquí ya lo llevamos, dice, feliz cumpleaños Diana. Así que vámonos para ir a cantarle las mañanitas. Pues aquí vamos ya a cantarle las mañanitas. A Diana va a llegar con Sara, pero nosotros vamos a llegar primero que ella para cantar las mañanitas. Vamos a ver, vamos a ver, para entonarnos un poquito. Ahí va el chaburruco, ya vino entonado. Bueno, pues vámonos. Adelanto, Diana ya llegó. Vamos a tocar. Vamos a ver. Bueno, nos metemos. Vamos a ver. Estas son las mañanitas que canta Madre y David. Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, Diana, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahí te va tu regalo, a ver si te gusta. Es poquito. ¿No el tuyo? Ahí te va tu regalo, a ver si te gusta. Está grande el sobre, pero no está grande el billete. El sobre después la abre, me dices si te gustó el regalo. ¿Es el que querías, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Que le sople, que le sople, que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda. No le mordió, no le mordió. Te estoy cuidando. Te estoy cuidando. No se le pegó, no se le pegó. Ya, ya, ya. Ahí está. Para que no digan que no quedó embarrada. No lo podemos echar a perder. Está re deliciosa ese cheesecake. Porque este no es pastel, es cheesecake. Ahora sí, a comer. A comer. Mira el chabonito. Mira, mi papá no se mueve. Mi papá no se ha movido de aquí. Mira nomás. Pero le falta la coca. O aquí tengo. Eso señorita se reina. Hasta que le dieron su pedazo de pastel que retiró el chabonito. Mira.